Ok amigo, entonces tenemos esta impresora Epson L3110 con este problema que dice que una de las almohadillas llegó a su vida útil y no te permite seguir utilizando la impresora ni hacer más nada, te bota este error que estás viendo allí, los dos bombillitos encendidos entonces esto es lo que vamos a hacer, atentos al video porque ya en este momento de la impresora estamos haciendo una limpieza de cabezales para corregir unas líneas de impresión y ya no nos permite hacer ninguna cosa en ella, miren lo que nos aparece cuando tratamos de hacer limpieza de cabezales, observe, nos aparece un letrero que nos advierte que hay algo que está un error y aparece también este letrero que básicamente dice que ya las almohadillas llegaron a su tope y que no podemos hacer más nada con la impresora, entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a dirigirnos al enlace que voy a dejar en la descripción del video y vamos a descargar este paquete, este programilla, llamémoslo así le voy a dejar en el enlace en la descripción, es una carpeta que trae esto, lo vas a descomprimir y vas a ejecutar ese que dice ahí app proc, listo, app proc, lo vas a ejecutar como si fuese administrador le vas a dar clic derecho y le vas a ejecutar como administrador y vas a seguir los pasos que vamos a seguir en este video, listo allí por ejemplo vamos a elegir la opción que dice select, esta opción le vas a dar clic allí, esto es breve, le vamos a dejar ahí en auto selección le vas a dar ok luego le vas a ir donde dice particular adjustment mode esa opción que está allí, esa que está ahí, listo, le vamos a dar allí luego en este listado vas a buscar una opción que dice, ya la voy a mostrar dice waste ink pad counter, esa que está marcada allí y le vas a dar ok vas a seleccionar estas dos opciones que dicen made pad counter y planted pad counter le vas a dar check y allí te va a mostrar pues que efectivamente ya se llegó a la máxima de copias permitidas por el fabricante en el tema de las almohadillas vas a volver a seleccionar otra vez las dos casillas y le vas a dar donde dice initialize que es iniciar esto es lo que estamos haciendo es reiniciar las almohadillas para que vuelvan a contar desde ceros listo, para que vuelvan a contar desde ceros aquí me pasó algo curioso quiero pausar el video un momento porque me pasó algo curioso y es que cuando lo probé pensé que no me había dado resultado por ese error que aparece allí sin embargo le di aceptar y apagué porque se debe apagar la impresora y luego volverla a encender y noté que el error ya había desaparecido lo cual no me había pasado antes porque había apagado y apagado y prendido apagado y prendido y no se había quitado entonces a pesar de que me mostró como un error la aplicación si me funcionó y por eso estoy haciendo este video no lo hubiera podido hacer donde hubiera sido porque ya había visto algunos otros videos donde sugieren comprar aplicaciones para hacer este tipo de receteos entonces allí estoy probando si efectivamente me deja imprimir y si me deja fotocopiar no fotocopia nada porque no hay nada pero les voy a mostrar algo aquí acá por ejemplo estoy haciendo ya un test de inyectores obviamente esta impresora tiene problemas con el cabezal de impresión eso ya es material para otro video listo tenemos problemas con el cabezal de impresión pero miren que ya nos deja hacer test de inyectores no nos permitía hacer test de inyectores nada de esto es decir la impresora queda en un estado completamente nulo que no permite que usted haga nada y esos dos bombillitos parpadean en rojo cosa que aterra cuando una impresora se pone así acá nos está permitiendo ya obviamente maniobrar todo esto desde el software instalado ya el paquete de utilidades suscríbase a nuestro canal de YouTube Learning Channel deje su buen like y gracias por ver este video y cualquier duda o inquietud déjela en la caja de comentarios